Ayer llovió, todo el día, vemos que todavía las nubes aquí están, abajo, están abajo, son bellas nubes que todavía no han subido, no quieren subirse, están abajo, todavía como amenazantes de que quieren aventar más toneladas de agua. Sí, se ve como que quieren aventar más agua, ahí están, está medio, pues como fogueado, como con neblina, es neblina pero están en suelo prácticamente, pero las plantas están muy contentas y muy felices, lo que les gusta a las plantas es el agua, es su vida, entonces vamos caminando, vamos a seguir. Aquí están las dos locas, este pequeñito ya me quiere seguir. Míntete que no, ay que bonito el nene, me quiere seguir el nene pero está muy pequeño todavía, bueno no está pequeño. ¿Cuál fue un lobo? Sí, 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 hola lobo. Mira parece un lobo de mar. Ay que bárbaro, ¿y estás? Parece un coyote o un lobo, no sé de qué parece. Es canijo este perrito, bueno. Se ve claramente que todavía la temperatura está bastante baja. Ha llovido, las plantas agradecen, disfrutan y no solo eso, sino que es la vida para las plantas, esta agua y para el ser humano. De hecho el clima está, vamos a decir, a 7 grados, calculando. Aquí se ve el agua, que resbala generosamente. Ay, por cierto traigo mis zapatos con trama. Son zapatos no muy finos, claro. O tal vez nada finos. Perdón, no se necesita tener zapatos ahorita, no es necesario. Zapatos finos para visitar. Estos caminos que huelen a humedad, que huelen a lluvia, huelen a vida, huelen sabroso. Allá quiere salir el sol. Vemos como el sol en algunas partes del bulevar nos quiere regalar los primeros rayos. Saludándonos generosamente. Ahí se ve, claramente. Ahí hay, aquí hay salidas. Ha salido poco, ligeramente, entre brumas. Aquí hay un perro que está haciendo la de tos. Nunca faltan estos perros. Que también son parte de la naturaleza y del paisaje. No vamos a menospreciarlos. Forman parte de un todo. Tal vez él piense que yo no formé parte de nada, pero él formó parte de un todo. Todos hemos formado parte de un todo. Aquí hay charcos de agua. El agua es deliciosa. Me gusta el agua. Me gusta que llueva, huele muy bonito. Huele a humedad. A hierba mojada. Me gusta. Me gusta la hierba mojada. Me gusta el olor. Huele muy sabroso. Huele casi a perfume. Es el perfume que sí me gusta. Yo he dicho que los perfumes normalmente no me gustan. Siempre he dicho que los perfumes no me gustan. Casi ningún perfume me ha gustado. Pero este perfume a tierra mojada con planta sí me gusta. De hecho, no solo me gusta, sino me hace sentir feliz y contento. Me gustaría que alguien creara un perfume con olor a campo. Y alguien creara un perfume con olor a hierba mojada. Tal vez algún día, cuando llegue a obtener mi diploma en licenciatura en química, el primer proyecto que haga sea un perfume con olor a plantas mojadas. A campo recién llovido. Ese sería el perfume que inventaría yo. Perfume con olor a campo recién mojado. A campo recién llovido. O a plantas recibiendo la generosidad de la lluvia. Y agradeciéndomela. Aventándome estos olores. Las plantas me lo agradecen. Me las regalan a mí. Como yo soy el que voy pasando. Me dicen, gracias porque llovió. Te regalo mi olor. Esta planta me lo dice. Me dice que me regala su olor. Huele delicioso. Esta planta. Este pino. Que también me sirve para hacer leña. Bueno, me sirve de leña para hacer fogatas. Huele muy rico. Huele delicioso. Este movimiento es delicioso. Me gusta. Es temperatura baja, pero muy sabrosa. Saludo a las nubes. Saludo a la neblina. Saludo a las plantas. Y saludo a el vía de Monterrey. Que por ahí a lo mejor me está escuchando. Posiblemente. Posiblemente en mis sueños locos el vía de Monterrey me esté escuchando. Y tal vez sea cierto. Tal vez esos sueños a veces se convierten en realidad. Me despido. Compartiendo este olor. Delicioso.